¡Hola, fachas! Hoy es 14 de abril. Se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. República que seguramente nació con buenas intenciones por parte de los republicanos de bien, que los hubo, pero fue echada a perder por los de siempre. Socialistas, comunistas, separatistas, anarquistas, ideologías con una amplia experiencia en convertir en mierda todo lo que tocan. Este 14 de abril y durante los días previos nos están bombardeando con todo tipo de artículos, reportajes y documentales sobre lo estupenda y maravillosa que fue la Segunda República, o lo glorioso y épico que fue ese 14 de abril de 1931. Todo muy chupi guay y super molón. Bueno, ¿qué? ¿Abrimos el cajón de mierda? ¡Sí! Pero antes de nada, hemos de ponernos en antecedentes. España previamente había sufrido una dictadura militar gobernada por Miguel Primo de Rivera, la cual fue permitida por el entonces rey Alfonso XIII y teniendo como cómplices al PSOE, ya que el PSOE fue el único partido político legal durante esta dictadura y la UGT fue el único sindicato legal. Pero de esto hablaremos en otro vídeo porque tiene mierda para rato. La dictadura no terminó con Primo de Rivera y le siguió la conocida como dictablanda de Damaso Berenguer, la cual se dividió en dos periodos, la del propio Berenguer y la de Aznar. No, este Aznar no, Juan Bautista Aznar Cabañas. Esta dictablanda tenía como propósito iniciar una transición hacia una monarquía democrática restableciendo la constitución de 1876. El 12 de diciembre de 1930 se produce una sublevación militar en Jaca por parte de militares republicanos, que terminó con el fusilamiento de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández, dos días después de la sublevación. Esto causó una gran indignación entre la gente y un auge del republicanismo, que sumado a la complicidad del rey con la dictadura hizo que la monarquía perdiera mucho apoyo. Tres días después de la sublevación de Jaca y al día siguiente de los fusilamientos, hubo otra sublevación republicana en el aeródromo de Cuatro Vientos, encabezada por el general Keipo de Llano, que años más tarde apoyaría al bando franquista en la guerra, y el comandante Ramón Franco, el hermano del generalísimo. Uy, pero... a ver, ¿republicano fachas? ¿Cómo puede ser eso? Mi no entender, se me están cortocircuitando las neuronas. Keipo de Llano y el hermano de Franco republicanos. ¿Cómo puede ser eso? Pero no se supone que eran fachas. A ver, Faccimini, en el apasionante mundo de la historia las cosas no siempre son como las pintan. El republicanismo no tiene por qué ser de izquierda o derecha. Tras todas estas movidas, Berenguer fue destituido por el rey y sustituido por Aznar, el cual convocó dos elecciones. Primero habría unas elecciones municipales y luego unas generales. Por parte de los sectores republicanos, estas elecciones municipales fueron tomadas como un plebiscito sobre la monarquía. El ansia les podía y no eran capaces de contenerse hasta las elecciones generales, que es donde debería tratarse el tema y no en unas elecciones municipales. Por lo que al final se acabaron formando dos coaliciones. Una coalición republicano-socialista formada por el PSOE, el Partido Republicano Radical Socialista, Acción Republicana, el Partido Republicano Radical y Derecha Liberal Republicana. Estos dos últimos partidos eran de derecha. Y por otro lado se presentó una coalición monárquica formada por el Partido Liberal, el Partido Liberal Conservador o Unión Monárquica Nacional, entre otros. Las elecciones se celebraron el 12 de abril y cuando se empezaron a recibir los primeros resultados fue un mazazo para los monárquicos. Y es que, a pesar de que en las zonas rurales dominaban los monárquicos, en la inmensa mayoría de capitales de provincia ganaron los republicanos. Al día siguiente, el 13 de abril, el rey Alfonso XIII llamó a su despacho al ministro Gabriel Maura, duque de Maura, para que intentara contactar con su hermano Miguel Maura, que era miembro del Comité Revolucionario Republicano Socialista, para así conocer cuáles eran las pretensiones exactas de los republicanos. Miguel Maura se mantuvo firme en la postura de pedir la abdicación del rey. Durante la noche de ese mismo día, se comienza a organizar la salida de Alfonso XIII de España. Empieza a correr el falso rumor de la abdicación del rey y comienzan a realizarse festejos en las calles de muchas ciudades de España. En Vigo, varios republicanos asaltaron la Casa Consistorial y proclamaron la Segunda República e hicieron izar la bandera tricolor. Pero 45 minutos después, esta sería retirada por la Guardia Civil. Fue en la localidad de Eibar la primera en proclamar oficialmente la república durante la madrugada del día 14. A Eibar le siguieron más ciudades, entre ellas Barcelona. Pero el caso de Barcelona es especial, ya que el líder de Esquerra, Francesc Macià, se emocionó más de la cuenta. Salió al balcón con un par de vinos de más y proclamó la república catalana. El señor Macià se marcó un 2x1. Y de esas elecciones locales no solo sacó un referéndum sobre la monarquía, además sacó un referéndum de autodeterminación. Esto sí que es sacarle partido a las papeletas. Ecología a tope, que hay que ahorrar papel. Mientras tanto en Madrid un importante general se presenta en casa de Miguel Maura, donde estaban varios miembros del Comité Revolucionario, Niceto Alcalá Zamora y Francisco Largo Caballero, entre ellos. Este general, al llegar a la casa, se cuadró ante Maura y dijo A las órdenes de usted, señor ministro. ¿Y saben quién era ese general? Sí, tú. Tú has acertado. Eres el más listo de todos. El general Sanjurjo. El que fuera el general más importante en el alzamiento del 18 de julio de 1936. Más importante incluso que el propio Franco. Pero otro republicano facha, me da a mí que más de uno le va a meter fuego a su bandera republicana después de ver este vídeo. Viéndose con el apoyo de buena parte del ejército, el Comité llama a Manuel Azaña y Alejandro Lerrux, que se encontraban escondidos en Madrid, y a Diego Martínez Barrio, Indalesio Prieto y Marcelino Domingo, que se encontraban exiliados en Francia. Y así comienzan a mover los hilos para hacerse con el poder. El rey intenta negociar con el Comité Revolucionario su abdicación en favor del príncipe de Asturias. La propuesta es rechazada, por lo que para evitar la guerra civil que surgiría cinco años después, el rey decide huir de España y sin llegar a abdicar formalmente. Alfonso XIII viaja en coche hasta Cartagena y desde allí embarco hasta Marsella. A su llegada a Marsella declaró lo siguiente. La república es una tormenta que pasará rápidamente. Y en parte no le faltaba razón, ya que esa añorada república que muchos deseaban, cuando la tuvieron, no la cuidaron. Pusieron sus intereses ideológicos por encima de la república, cada cual barría hacia su propia revolución, cada cual comenzó a luchar por el comunismo, el anarquismo, el socialismo, el separatismo, olvidándose de la república, olvidándose de España. Porque tenga la forma de gobierno que tenga, España es lo primero. Y este fue el gran error de la segunda república, olvidarse de España. Porque la culpa del fin de la república no fue de Franco, que fue un leal republicano, no fue de la derecha, que participaba democráticamente en la república, ni fue culpa del fascismo, que eran cuatro gatos. La culpa del fin de la república fue de socialistas, comunistas, anarquistas e independentistas, que nunca la cuidaron porque nunca la quisieron. Es por eso que solo por hoy he puesto esta bandera en el fondo, como un tributo a lo que pudo ser, y no fue por culpa del socialcomunismo y del nacionalismo. A mí no me disgusta, ni me repele, que España sea una república. Lo mismo digo de vivir en una monarquía parlamentaria. Mientras vivamos en democracia, me da igual una cosa que la otra. Eso sí, actualmente, defiendo la monarquía. Confieso que, en cierto modo, soy monárquico por interés. Confieso que actualmente necesitamos la monarquía, porque España la necesita. Por la supervivencia de España como nación, creo que actualmente necesitamos a la monarquía. Ojalá algún día España vuelva a ser un país sólido, con una fuerte identidad, sin separatismos, sin gobernantes que apoyen dictaduras comunistas, con políticos fiables y sobre todo con gente que vote con sensatez. El día que todos los españoles seamos conscientes de la grandeza de España, la queramos y la defendamos, entonces la monarquía o república no será lo importante, porque España está muy por encima de todo eso. Pero hasta que ese día llegue, viva España y viva el rey. Y para terminar, quiero aclarar que, aunque haya lanzado alguna piedra en favor del sistema republicano, no lo hago en favor de la segunda república, que fue un puto desastre. Y si llegó a instaurarse, fue gracias a un golpe de estado, por dos motivos. El primero es que se utilizaron unas elecciones municipales como si de un referéndum se tratara y saliese el resultado que saliese, sería un golpe de estado. Una cosa es un referéndum y otra cosa son unas elecciones municipales. Y segundo, porque si consultamos los resultados que tengo a mano, que son el número de concejales obtenidos por cada coalición, la coalición republicana obtuvo 36.282 concejales y la coalición monárquica obtuvo 40.324 concejales, 4.042 concejales más por parte de los monárquicos. Por lo tanto, lo que hoy se está celebrando es un golpe de estado. Así que nada más, eso es todo, mis queridos fachas, y hasta el próximo vídeo facha. Fachiman, Fachiman, come rojos para cenar, es machista y opresor, terraplanista y conspirador, progre, ha llegado Fachiman. Echenique, su rival, un androide aeronaval, el poder, fachirulo, le va a romper el culo, progre, ha llegado Fachiman. Los rojos huyen cuando le ven llegar, contra el poder fachar, no pueden luchar.